Recuerden, abran grande los ojos, eso es, hicimos silencio, sacamos la puerta y nos destapamos los heridos y sacamos toda la muerte que acumulamos durante todos estos cortos años de nuestra vida y nos preparamos porque señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a este encuentro con el arte de los títeres. En minutos nada más, ustedes serán testigos de una historia que jamás se ha representado en este mundo. Sí, en minutos nada más, ustedes disfrutarán un espectáculo que jamás nadie ha visto en el transcurso de los milenios, las centurias, las décadas y todo lo otro que nos queda. Un minuto por favor, ya voy a regresar, no se vayan. Bien, aunque este espectáculo esté cargado de magia, para nada se trata del espectáculo de Inus Feliz. No, porque en ella... No, porque en ella... Soy la capiricita, te va por el bosque. No, porque en ella... 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Aquí se te está! ¡Ay, Chimiluquita! ¡Ay, mira donde te doy una ventina, Chimiluquita! ¡Ay, Chimiluquita, me va a sacar cana verde, mita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, es un perrito! ¡Ay, no te parece que lo hagan un caglio, pobrecito! ¡Un perrito! ¡Esperdita, un perrito! ¡Un perrito, un perrito!